Música Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Y ahora A ganar, a ganar, a ganar A ganar, a ganar A ganar todo el mundo Luna TV con el pueblo A ganar todo el mundo Claro que si, esta es su oportunidad Para participar en este concurso De un plasma grande, grandote Muy grande, inscríbase Mientras más se inscriba Más oportunidad tiene de ganar Y así cuando tenga luz, energía en la casa Usted puede ver Vamos a ver, esa es la muestra Es que me tengo que poner en el lugar del pueblo Sí, sí, yo también Pero vamos a ver Con las llamadas que dice el pueblo Hola, buenas Hola Buenas noches, bella, perdida Hola, me extrañó Claro, usted la extraña a todo el mundo Sí, claro que sí Gracias Muchísimo, mi amor Gracias, usted sabe que yo estaba para el Pico Duarte Estaba en una excursión muy importante Sí, pero se gozó mucho para allá Sí, se gozó día duro Claro que sí, claro que sí La próxima vez tiene que llevarse a piste ¿Verdad que sí? Porque me deja, no me invita Hay que hablar con personas mayores así Que uno sabe que se van a quedar Oiga Es bien difícil Oiga, una persona de 30 años Dice, déjame decirte algo Sí Y discúseme Sí Este es el concurso de la ganada más ¿Cómo fue? A mí me llega el agua un día sí y un día no Y pago 892 pesos Wow Ok ¿Una sola persona? No, 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 su familia ¿Usted solo? No, su familia Sí, dos Son dos personas Ok Eso es mucho Bueno Pues está bien hermano mío, muchas gracias Pero él iba a seguir hablando Ah, bueno porque vuelve y marca entonces Porque la otra persona que estaba marcando ahí Sí, sí Sí Pero usted encuentra Está bien un día sí, un día no Está bien, o sea, porque usted nada más usa agua un día No, pero digo yo Bueno, pues entonces vamos a poner la factura a pagar lo que mandan Saludos, buenas Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Sí, gracias Nos alegra mucho ¿Desde dónde nos llama? De Puerto Plata De Puerto Plata Que bueno, su número puertoplateña ¿Y su nombre? Lourdes González Gracias Lourdes, desde Puerto Plata, mi provincia que tanto adoro Tu provincia, yo también adoro, amo Puerto Plata, hola Sí, buenas Sí, ¿con quién hablamos? Daniel 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 Desde Nivaje Ok Sí, ahí está el numerito en pantalla, márquenlo ahora, participe y llévese un televisor gigante Un plasma, un plasma, un plasma, un plasma, que podrá ser suyo, sí, está bien, márquenlo ahora, ahí está, el numerito aparece en pantalla, en esta noche del martes, hoy es martes, ¿verdad? Sí, un martes caluroso, muy caluroso Qué caliente, Dios Claro, y sin energía, más caliente Mientras más marque y llame, más oportunidades tienes de ganar, ¿hello? Buenas Buenas ¿Con quién hablamos? Daniel, mirele, yo quiero saber para cuándo será el concurso Te vamos a dar esa respuesta hoy mismo, vamos a dar la respuesta a los amigos televidentes Yo me lo sé hace mucho tiempo, pero hace mucho que todavía todavía se encuentran Sí, sí, no, 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 oye, atención, mello Estaba programado para final de mes Sí, sí, hoy estamos a cómo, yo no sé Estamos a 28, ya estamos a fin de mes Exactamente, sí Porque este mes es de 30, ¿verdad? De 30, sí, este mes es de 30, así es la cosa Ok, recuerde que Ya le damos la cabida pronto al mes número 10 del año Octubre, señores, casi es diciembre Ya pronto estaremos en pelota, recuerden que el 27 arranca el béisbol otoño invernal de la República Dominicana Y la pelota se ve mejor Lógicamente Por aquí, por Luna TV Por Luna TV, así es la cosa, márquenlo ahí, está en pantalla el numerito en este instante Un plasma Son importantes para que se lleven un plasma Buenas Buenas Hola, ¿con quién hablamos? Hola Hola Buenas, ¿con quién hablamos? Sí ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos Sí, ¿con quién hablamos? Sí, ¿con quién hablamos? ¿Cómo le va? Salud, hermano, ¿todo bien? Bien, y me llamo Rafael Tavares ¿Desde dónde, Rafael? De Atomayor Atomayor, ¿y su número es? No se va a la luz ¿No se va a la luz en Atomayor? Ok Muy bien Muchísimas gracias Atomayor Atomayor no se va a la energía eléctrica Privilegiados Así es la cosa Qué bueno Sí Qué bueno que en Atomayor la gente tiene energía eléctrica Eso es un éxito y así debería de ser En todos los sectores Sí, en todas partes En todas partes En el país entero Así es De acuerdo con usted Hola Hola Saludos Buenas noches Buenas, caballero ¿Quién nos habla? Nelson Pérez Nelson, ¿desde dónde? De la organización real Los Reyes En Los Reyes ¿Usted vivió ahí? Uh, con mucho tiempo viví en Los Reyes Pero usted dijo que tenía 30 años solamente Oh Entonces en todos los bares De chiquitito Hermano, ¿su nombre? Hello 829 Ajá Sí 829 Sí 728 Sí 7605 Ok Muchísimas gracias Desde Los Reyes Como es la misma luz Los Reyes Los Salados Ciruelito Camboya Es decir que hay luz por toda esa zona Así es Hola Se cayó Se cayó Qué lástima Que vuelva y marque A su orden Buenas Sí, buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Arvinio Sánchez ¿Desde dónde, señor Sánchez? Desde Gurabo Gurabo Hay luz Oh, pero lógico Sí, hay luz Gracias, señor Sí, su número Llegó ahora, ¿verdad? No, tiene luz el día entero Denos su número Ah, 829 697 3582 Ay, me está haciendo quedar mal Es decir que no hay luz en Santiago ¿A quién? A mí Porque yo soy que lo estoy diciendo Que no hay luz ¿Recibe esa llamada? Hola Buenas noches Buenas ¿Con quién hablamos? Me habla Antonia Reyes Desde la Villa Olímpica Desde la Villa Olímpica ¿Y tu teléfono? 829 Síguelo amor Síguelo Cariño Hola Sigue, sigue dando el número Mi nena 829 Sí, te escuchamos 829 Dale cariño Pasa del 829 Dale 4378 Ajá Espera, salió amor Pasa del 829 Hello, buenas Buenas ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con su Fiel, gente fiel Ajá ¿Cuál? No estamos escuchando bien Repítanos Kenny Julián Quesada De La Vega Ah, el vegano Sí, sí, sí Desde la culta Sí Díganos su número Hermano vegano 809 Sí 966 9193 Muchísimas gracias ¿Cuántas llamadas nos quedan? Esa se fue Que marque otra vez Ahí está disponible El numerito en pantalla Para que lo marque Al medio parece que no lo enseñaron a contar No, nunca pa No, no, no lo enseñaron Hola Oh, se están cayendo las llamadas Sí, es tanta la gente insistiendo Intentando marcar Buenas ¿Con quién hablamos? Montaña Reyes De La Villa Desde La Villa Tu número, por favor 829 Con ánimo 834 ¿Ocho qué, amor? 829 834 4978 Lo tenemos Gracias por estar ahí Gracias Mucha suerte A su orden Buenas Estas padejitas Se ven bien, eh Ajá ¿Verdad que sí? Gracias ¿Quién nos habla? ¿Quién? Marcelo Peña Ey, Marcelo Peña Marcelo ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien 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 Ah, gracias Gracias Muchas gracias Pero su número, Marcelo 829 Ajá 780 Sí 730 39 Conciso y preciso Nuestro amigo Marcelo Ahí está la última de la tanda Dígame Hola Hola, buenas Buenas noches ¿Con quién hablamos? Milagros Reyes Milagros de dónde? De Sevilla González Ey, Las Lagunas de Sevilla González Su número 809 884 8390 Ok Bien Muchísimas gracias Lo tenemos Misión cumplida Misión cumplida En esta parte del programa No se mueva Retornamos en breve Así es Muchos comentarios quedan Así que tranquilo ahí